Nos metemos en otros asuntos, el Ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, recomendará la reorganización de Ocinermin tras la explosión de un grifo en Villamaría del Triunfo. Erick García, exdirector general de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas, nos acompaña para hablar de esto y de otros temas ligados a la energía. ¿Cómo te va, Erick? Bienvenido. Buenos días, Carlos. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por la invitación. A ver, la Fiscalía abre investigación preliminar contra los representantes del grifo Primax y de quienes resulten responsables por la explosión ocurrida el último lunes. Ocinermin también ha dado información de forma preliminar aún, lo dijo en un comunicado, de lo ocurrido en Villamaría. Si aún esto a nivel de Fiscalía y a nivel de Ocinermin está en etapa de investigación, ¿por qué el Ministro de Energía y Minas, crees tú, sale a hablar de reorganización de Ocinermin? ¿Qué lectura le das? A ver, es una buena pregunta. Primero, habría que aclarar, ya Ocinermin ha dicho que no ha sido en el grifo, ha sido en la planta de compresión, justo en el llenado de un camión de GNC. Buen punto. No, eso es importante para no generar falsos... Sí, aparte que la población piensa que un grifo es peligroso cuando realmente en el Perú ya hay más de 5.000 grifos y este tipo de plantas en todo el Perú no llegan ni a 27, eso es para tenerlo claro. Ahora, importante es sobre lo que ha dicho el Ministro. Ya en el 2020 hubo, lamentablemente, el siniestro de Ibiol Solador, que dejó 34 compatriotas fallecidos, en donde se ordenó la reorganización, pero hay que entenderla que esa reorganización es para fortalecer a Ocinermin. O sea, mucha gente lo interpreta como que es para destruirse, no es al contrario, porque hubo un informe en donde se identificó que por algunas decisiones de algunos funcionarios de la alta dirección de ese entonces, debilitó la supervisión. Y una de las cosas que debía fortalecer el Ocinermin, que lo dice el informe del 2020, que lo presidió la PCM justamente, era que Ocinermin tenía que contar con personal propio de supervisión. Es una de las pocas entidades, Carlos, que no tiene personal propio de supervisión. ¿No te creo? ¿Terceriza su supervisión? Toda la supervisión es terciarizada, toda. Y eso no es bueno porque no te permite la continuidad del personal. No sabe de eso, mira. Claro, y mucha gente no lo sabe, por ejemplo, Zunafil, Aduana, Zunat, Discame, tiene personal propio porque son actividades... Sí, señor. Muy específicas y muy especializadas. Ocinermin no lo tiene. Otra cosa que también menciona ese informe es tener un esquema 24-7. ¿Qué significa para todos los televidentes? Es supervisión permanente. Permanente. Igual que lo tiene Aduana, Zunaz, Zunafil, permanente. Entonces, eso tampoco lo tenía. Y otra cosa también era... Perdóname, un paréntesis ahí. Supervisión que además podría ser presencial y remota al mismo tiempo. Y hay tecnología para hacerlo, ¿no? Así es. O sea, y otra cosa también dice, respeta la línea de carrera, fortalece tus cuadros, cambia tu organización como era antes, porque en el 2016 identificó un cambio organizacional que en vez de mejorarlo, lo debilitó. Antes, el señor Min tenía gerencias técnicas que eran las de línea, vamos, y las más fuertes de la organización que eran hidrocarburos, electricidad, gas natural, minería. Y la gerencia de regulación, que es la que define tarifas eléctricas y de gas, era una gerencia adjunta. En el 2016 cambió todo. La junta pasó a la de líneas, las líneas que eran líneas se condensaron en energía, bajaron, entonces hubo un cambio organizacional, las oficinas de apoyo pasaron a ser gerencias. ¿Se retrocede con ese cambio desde tu perspectiva? Sí, porque la vuelve más administrativa que técnica. Ah, mira, mira. Entonces, y otra cosa que también es bueno mencionar es que el tema de servir, que es bueno por un tema de meritocracia, pero Ocinermín ya tenía meritocracia. Entonces, ¿qué pasó? Que servir es una política para entidades netamente administrativas. En el cambio, Ocinermín es una entidad netamente técnica. Tanto es así, solo un dato, que por ejemplo, para servir el personal técnico especializado no debe pasar del 25%. En el Ocinermín, que todo es técnico, es al revés. Es al revés, claro. Entonces, es como que el servir no se acondiciona para el Ocinermín. Y algo importante, Ocinermín no es un regulador convencional. O sea, si vamos a hablar de un regulador convencional tipo CICTEL o CITRAN, son unas que tienen buenas labores, no tienen a cargo lo que Ocinermín tiene, que es supervisar condiciones de seguridad de una cadena de hidrocarburos, de gas natural, de minería. Que es gigante, ¿no? Las 24 horas del día. Eso no lo tiene. De acuerdo. Entonces, ¿el ministro qué dice? Oye, reorganicemos. Pero en realidad es... Perdón, Américo, pero no podemos hablar de reorganización cada vez que estalla una planta, ¿no es cierto? Pasó en el 20, ahora pasa en el 24. Pero yo iría, creo que el ministro hay que precisar, que se cumpla la reorganización. Que es diferente, Carlos. ¿Por qué? Porque en la práctica, Ocinermín nunca llegó a implementar esas recomendaciones. Todavía tiene personal tercero, no hay personal propio, todavía no tiene el esquema 24. O sea, lo del 2020 no tuvo eco, no agarró carne. No, o sea, no se implementó. Hay un buen informe, pero cambiaron procedimientos internos, pero el tema de fondo... Quedó ahí. Quedó ahí. Entonces, habría que preguntarle a Ocinermín qué pasó. Capaz, por ejemplo, algo que se ha mencionado ahora con este proyecto de juntar a los reguladores, que a mi parecer no es tan adecuado, porque todavía tienes pendiente reforzar a Ocinermín. Con esto creo que ya las carencias líneas pasarían a un... Ya no a tercer nivel, pasarían a sexto nivel. Es, oye, Ocinermín devuelve dinero al Estado. Cosa que no es correcta, porque el Ocinermín para todos vive del aporte de regulación. O sea, la cadena de todo el sector energético minero le da un aporte de regulación justamente para que el Ocinermín tenga recursos y haga todo lo que hemos mencionado. Entonces, si no lo implementas y encima vuelves recursos, como que hay algo que no está cuadrante. ¿Pero el regulador regula con la plata del regulado? ¿Así es? Sí, es un aporte, es como una bolsa que va. No es como antes. ¿No genera eso un conflicto de interés, Erick? No, porque, a ver, antes, Carlos... ¿Por qué se creó Ocinermín y eso para todos? Antes, el ministerio realizaba la supervisión, vamos a hablar de Hidrocarluros primero, directamente con empresas certificadoras. Pero, ¿quién le pagaba directamente, Carlos? O sea, ¿quién le pagaba directamente? El tercero, el administrado. Y ahí sí había como que lo que tú mencionas, ¿no? Es como que tú eres el certificador, pero yo que soy la empresa, yo te pago. Entonces, por eso se creó Ocinermín. Se dijo, oye, esta figura no es tan correcta, entonces, mejor creemos un organismo autónomo o independiente y que todas las empresas, indistintamente, es un aporte. No sabes, o sea, eso va a una bolsa. No es que yo me deba a que tú me pagues. No es eso, tu responsabilidad, aportar la regulación. Pero, lamentablemente, nunca se llegó a implementar el personal propio. Entonces, en la práctica, sigues haciendo a través de un tercero. De acuerdo. Entiendo que, de alguna manera, valores, lo he dicho por mucho respecto a Ocinermín en relación a que el 2020 había ese informe y no se cumplió. Pero, en términos políticos, la pregunta es, ¿quién es Rómulo mucho para pedir la organización o reorganización de un organismo constitucionalmente autónomo? Porque un ministro de Energía y Minas, tú asestrado en el Minem, tendría que enmendarle la plana a Ocinermín. A ver, eso habría que tener claro. Y es importante. Por eso, yo creo que Ocinermín es un regulador distinto. A ver, en primer lugar, no son constitucionalmente autónomos, todos dependen de la PCM. Bueno, ok. Y, en tema regulatorio, sí es importante que sean autónomos para evitar interferencia. Ese es el punto. Sin embargo, la línea de supervisión, Ocinermín tiene que cumplir los estándares técnicos del Minem. Es como un híbrido. Sí. Es como un híbrido, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pero los estándares técnicos no te obligan a dependencia del ministerio, ¿cierto? No, 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 obviamente. Pero, ¿qué pasa? Que las interpretaciones, y te pongo un ejemplo, ¿no? Y eso que yo estoy en el ministerio y también estoy en Ocinermín, en ambos lados. No hay una política establecida, por ejemplo, Carlos, una interpretación técnica. El Ocinermín te puede decir, esto es A, esto es B. Pero cuando tiene dudas de Ocinermín, ¿no? Le pregunta al ministerio, ¿este es A o B? Porque tú has hecho la norma, interprétala. Ok. Es A. Ya lo aplico. Pero en otros casos, viene un usuario, otra norma, y dice, oye, ¿este es A o este es B? El ministerio dice A. Y Ocinermín puede decir B. Y Ocinermín dice, no, tu opinión no es vinculante. Te das cuenta, entonces, hay cosas en temas de supervisión, por eso es importante definir. La supervisión de seguridad sí tiene que ver algo del ministerio porque es el que necesita que las normas, los estándares, las cuotas se cumplan. En temas regulatorios no, por eso Ocinermín es un híbrido, ¿no? Que hay que tenerlo claro, hay que fortalecerlo. Yo particularmente lo que creo es que sería bueno que se actualice la ley de orgánicos de hidrocarburos, en que estos roles se queden bien claros. Por ejemplo, cualquier interpretación técnica, minen, monitoreo, porque hay que monitorear, este tema de supervisión hay que monitorear, Carlos. O sea, saber, y todos nos preguntamos, Ocinermín acaba de sacar un comunicado diciendo, he hecho esto, 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 esto. Pero yo me pregunto, fue 24-7, cuántas de esas supervisiones fueron en la noche, fueron operacionales, mentira, o sea, ¿quién pide cuentas? O sea, ¿quién pide cuentas? La parte de supervisión, no estoy hablando de la parte regulatoria. La parte regulatoria creo que por concepto, y está bien, son autónomos, no hay que tener injerencia política, porque son los que definen tarifa, vamos a decirlo, pero ese tema de ser híbrido, yo creo que el ministro ha tenido buena intención, pero lo más importante hubiese sido, vamos a asegurarnos que las recomendaciones del 2020 que buscaban fortalecer ese regulador para beneficio de todos, se cumplan. De acuerdo. Eso creo que es la precisión. De acuerdo, está bien, entonces, si debemos fortalecer Ocinermin por todos los elementos que has planteado, lo pongo a tu consideración todos los elementos que Ocinermin ha realizado de cara al accidente que tuvimos el lunes pasado. Ha fiscalizado ese grifo o esa planta desde el 20 al 24. Ocinermin ha fiscalizado de forma programada y en base a denuncias ciudadanas esa planta que ha explotado, ese grifo siniestrado o esa planta siniestrada cuenta con una póliza vigente de responsabilidad civil extracontactual que cubre daños a terceros, fiscalizado también por Ocinermin. ¿Qué cosa no ha hecho Ocinermin bien en este caso como para que de pronto hay que reorganizar Ocinermin de pies a cabeza? A ver, yo lo que creo que no se dice y eso habría que revisarlo es supervisión operacional. Ok. ¿Y qué significa la supervisión operacional? Y eso para todos, ¿no? Tenemos en Ocinermin, teníamos como que varios tipos de supervisión. La supervisión preoperativa es la que tú eres un inversionista, recién vas a entrar al mercado y Ocinermin te supervisa para ver si te da el check y la autorización. Perfecto. Ok. Preoperativa. Preoperativa. La supervisión operativa es tú ya estás autorizado y voy de vez en cuando para ver el tema si cumples o no cumples. La supervisión especial son la atención de denuncias, metrología, informalidad, cosa que en el 2016 también retrocedió. Ok. Pero la supervisión operacional es un híbrido de operativa, es donde tú vas de manera inopinada, pero para ver cómo opera. Nada más. O sea, cómo opera, cómo relaciona, cómo está implementando un plan de contingencias, hacer, vamos a decir, el personal si está capacitado. Lo que pasa es que en el sector de los colegios tenemos que tener claro que no basta un papel, Carlos. O sea, tú puedes decir, yo estoy capacitado en manejo de extintores, yo estoy capacitado para ver antes, y te estoy hablando muchos años antes, dentro de las supervisiones podías hacer como que un simulacro. Imagínate, está sonando tu alarma, cómo actúa tu personal. Entonces, ese es uno. Y otra cosa que no se está diciendo es, y creo que acá estamos perdiendo el foco todo, la planta puede estar perfecta, pero la explosión fue el camión. Entonces, habría que revisar, Carlos, cómo fue las supervisiones operativas de mantenimiento y certificaciones del camión, del tanque, porque este tanque es el que ha explotado. Entonces, ver, las certificaciones son correctas o solamente nos estamos apoyando de papeles, ¿no? Y eso no es correcto. Entonces, yo creo... Qué bueno que lo digas, porque el ciudadano de a pie lo que tiene en mente es que hay un señor que va a un ingeniero o un especialista que va con su casco, un técnico, no sé, o sea, el eco se trepa al tanque, lo ausculta, lo revisa, ve los relojes, digo, uso la palabra reloj, pero uso, digamos, todos los elementos de medición, intento leer, veo, o sea, eso entiendo yo por supervisión. Eso es lo correcto en la supervisión. Lamentablemente, durante mucho tiempo y por estos cambios, se apoya mucho en las certificaciones de otras entidades, en el tema de tanques, cosa que eso deberíamos revaluar, ver, tener instrumentos también, un medio de espesores, capaz un laboratorio, no lo sé, o sea, un segundo nivel, eso es lo SINARMIN, lo SINARMIN tiene que tener más herramientas, para eso se le ha dado más competencias desde el año que pasó el siniestro y el violador, el 2021, se le dio más competencias, que puede implementar plataformas de denuncias a usuarios, que pueda cerrar, hay que ver también, Carlos, que el tema, no hay que irnos, y eso, yo que he estado también supervisando, la mejor medida y el mejor disuasivo para que un operador también cumpla su responsabilidad, porque acá también hay que ver que cumple su responsabilidad, es el cierre, porque eso de sancionar, yo conozco muchas empresas que él lo judicializa, y yo sigo igual, ese tema hay muchas cosas que se tienen que implementar. Pero el cierre sí los asusta. Claro, lo que pasa es que el cierre, y para todos, el cierre es, dejas de ganar, entonces nadie quiere dejar de ganar, entonces es mejor portarse bien. Entonces, si las empresas no sienten que la supervisión es constante, que no sienten que puede ser inopinada, por ejemplo, que puedas llegar a medianoche a ver si tu grifo, hablemos de grifo, está usándose como cochero o no cochera, yo me acuerdo siempre como anécdota cuando era supervisor, tenía y viajaba, llegaba a supervisor 8 o 9 de la noche, te estoy hablando hace 10 años, y algunos me decían, ingeniero, pero ¿por qué tan tarde? Porque es inopinada, inopinada, y le decía, y llama al encargo de seguridad, porque en el reglamento dice que tiene que haber, y venían algunos regañando, pero venía. Claro, de eso se trata, pues. Entonces, ese tema hay que recuperar, Carlos, o sea, yo creo que es bueno el llamado. Qué bueno, qué bueno, Erick, hayas venido esta mañana a contarnos estos temas. Ahora la pregunta es, señor Armin, ¿tiene o no tiene el dinero suficiente para todo eso de lo que estamos hablando? Tiene, pero lo devuelve. Y ahí creo que es un trabajo en conjunto de la PCM y MEF de que los inerminos digan, mira, necesito esto de personal en planilla, necesito este 24-7, tipo a don Asunat, no me quites el dinero. ¿Por qué no lo hace? No, no lo sé. Esa es una buena pregunta para los inerminos. Para los inerminos. De acuerdo. Erick, te agradezco muchísimo. Ven a menudo al programa para seguir hablando de temas de energía y minas que siempre son, no solo apasionantes, pero al mismo tiempo complejos de entender. Gracias por estar con nosotros. No, gracias a ti por la invitación. Erick García, exdirector general de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas, ha estado con nosotros para conversar un poquito de lo ocurrido en este accidente, en esta explosión en Villa María del Triunfo, donde además el ministro de Energía y Minas ha recomendado la reorganización de Ocinermin tras la explosión del Grifo.